Lo del Boca Juniors es una vergüenza, salen a disputar un partido mostrándole al mundo dos trofeos, a la hinchada rival y a la propia. Se ven abajo en el marcador en un partido sobre el final y arman severendos a peroco. Señores, el futbolista de Racing haciendo un gol que le da el título a su equipo en los últimos minutos del partido, tiene derecho a celebrarlo como se le dé la gana. Ah, ustedes sacan dos trofeos y se lo pegan en la cara y nadie dijo nada. Todo el mundo callado, Boca es el campeón, Boca es el equipo más miserable, el grande Boca Juniors. Falta de humildad, Dios mío. Me acordé en ese momento de aquella final en el 2004 cuando el Once Caldas los derrotó y sale Bianche a decir yo no sabía que a los segundos les daban medalla. ¡Payaso!